hola a todos y bienvenidos a este vídeo desde jalostotitlán jalisco en esta ocasión vamos a usar el drone para ver la ciudad desde el aire y es que si alguna vez te has preguntado cómo sería tu ciudad desde el cielo pues entonces no te puedes perder la increíble experiencia de contemplar a jalost con estas imágenes con el drone esta es una pequeña localidad mexicana ubicada en el estado de jalisco tiene paisajes que sólo se pueden ser apreciados desde las alturas y en este momento me estoy dirigiendo hacia el centro histórico con su nombre que en agua significa lugar de arena jalostotitlán es famoso por su arquitectura colonial y su rica historia sin embargo volando sobre este hermoso municipio es posible descubrir otro aspecto de su encanto sus impresionantes vistas aéreas y es importante recordar que aquí se le llama el corazón de los altos de jalisco no podemos dejar de mencionar los encantadores y estrechos callejones que serpentean por el centro histórico de jalost creando un hermoso laberinto urbano no podemos dejar de decir que el corazón de los altos de jalostro Podemos decir con seguridad que Jalos es un verdadero tesoro en la región de Jalisco Con su rica historia y sus tradicionales festividades y con su sabrosa gastronomía Si la visitas vas a tener una inolvidable experiencia cultural Así que si tienes la oportunidad de visitar este hermoso pueblo, lo vas a disfrutar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Se pueden ver sus templos y monumentos que están dispersos en toda la ciudad Pero no solo su arquitectura resalta desde el aire Sino también sus coloridos y bien cuidados que son sus jardines que contrastan con el verde de sus parques y campos El municipio de Colinda al norte con el municipio de Teocaltiche Al este con el municipio de San Juan de los Lagos Al sur con el municipio de San Miguel del Alto Al suroeste con el municipio de Valle de Guadalupe Y al noreste con el municipio de Cañadas de Obregón Y al suroeste con el municipio de San Miguel del Alto Ahora voy a bajar el drone de donde despegué, que es de esta gasolinera. Ahora estoy en otra parte de la ciudad y en esta ocasión vamos a observar la plaza de Toros y también la presa de Jalostotitlán. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!